¿Quieres crear un álbum en Facebook pero no sabes cómo? En este vídeo te mostraré exactamente cómo crear fácil y rápidamente tu propio álbum personal. Después de ver este vídeo, sabrás lo básico para crear un nuevo álbum, personalizarlo con un nombre, añadir fotos y vídeos y compartir tu álbum con otras personas. Además, hablaré de algunas funciones clave, como la configuración de privacidad, que te ayudarán a proteger tus álbumes de visitas no deseadas. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para saber cómo empezar. Abre la aplicación móvil de Facebook y, a continuación, toca estas tres líneas en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez en la página del menú, pulsa sobre tu nombre para ir a tu perfil de Facebook. A continuación, desplázate un poco hacia abajo y toca donde pone fotos. A continuación, pulse sobre álbumes. Y ahora tienes la posibilidad de crear un nuevo álbum. Así que adelante, toca en crear álbum. A continuación, introduce el nombre del álbum. Y ahora puedes seleccionar la configuración de privacidad para tu álbum. Por defecto, está configurado como público, pero puedes pulsar sobre él para cambiarlo. Ahora lo que quieres hacer es seleccionar quién puede ver tu publicación. Puedes seleccionar amigos públicos. Amigos excepto amigos específicos o solo yo. Así que, dependiendo de sus preferencias personales, seleccione lo que más le guste. Una vez hecho esto, pulse hecho en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, pulsa el botón guardar. Ahora que ya has creado tu álbum, solo te queda añadirle fotos o vídeos. Solo tienes que pulsar en añadir fotos o vídeos y seleccionarlos de tu galería. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.